Nos hemos venido hasta la localidad de Segama, desde donde parte una de las carreras de trail más emblemáticas del mundo, para testar junto a componentes del Runea Trail Team y Top 4 Running las nuevas Nike Segama 2. En Runea TV ponemos a prueba una zapatilla que poco o nada tiene que ver con su primera versión. ¿Te vienes con nosotros a probarla? Las Nike Segama 2 son un modelo orientado a trail runners de peso ligero y peso medio. Una zapatilla concebida para soportar ritmos de competición, pero a la que también le podremos sacar partido en tiradas más tranquilas, pensada para correr largas distancias, incluso en los terrenos más técnicos. Amortiguación, soporte y agarre gracias a su nueva suela Vibram Mega Grip. Las Nike Segama 2 son unas zapatillas de trail running que destacan por mantener una estética espectacular, así como los mejores materiales y tecnologías de la marca de Oregón. Se trata de un modelo que no variará mucho en su aspecto general o estructura, pero que mejora en puntos claves para ofrecer un mejor acabado y por lo tanto mayor rendimiento en carrera. La zapatilla cuenta con una nueva parte superior de malla más ligera. Está diseñada para garantizar que los pies de los trail runners se ajusten perfectamente sin limitar la flexibilidad. Un upper confeccionado con malla de una sola capa y un forro que aumenta la transpirabilidad y la capacidad de drenaje en caso de lluvia. La media suela cuenta con la tecnología Nike Zoom X, que ofrece a los trail runners un gran retorno de energía ideal para correr largas distancias con la zapatilla. Una media suela envuelta en una cápsula denominada SR02, más rígida y duradera para proteger mejor la espuma suave, conservando la amortiguación deseada. Además, su nueva plantilla interior proporciona comodidad y estabilidad por igual. Pero el gran cambio de estas Nike Segama 2 está en la nueva suela Vibram Mega Grip, completamente nueva, que mejora la tracción, la estabilidad y la durabilidad para resistir elementos externos que nos encontremos en nuestro camino, como pequeñas rocas, barro, aguas, raíces, etc. Los nuevos tacos multidireccionales de 4 milímetros potencian una tracción mejorada en diferentes tipos de terreno. Es una zapatilla con cierto volumen y un peso de en torno a 320 gramos en una talla 9,5 USA. Es verdad que ahora es una zapatilla más segura y amortiguada, pero esperamos que en próximas versiones veamos un modelo algo más ligero. Ahora esta Nike Segama 2 es una zapatilla mucho más versátil. Lo que más me ha gustado ha sido la reactividad del Zunex y su suela Vibram. Me quedo con el muy buen agarre de la zapatilla y sobre todo su excelente comodidad. Como has visto en el marco incomparable de la montaña de Iscorri, estas nuevas Nike Segama 2 te ofrecen la polivalencia que necesitas para correr un gran volumen de kilómetros con el confort, la seguridad, la reactividad y las mejores sensaciones de carrera. Entonces, ¿te han gustado? Antes de comprar, no olvides de comprar precios en Top 4 Running y Runea. ¡Suscríbete al canal!